Bueno chicos, vamos a comenzar con lo que sería la instalación de Windows XP Profesional desde VirtualBox. Desde su sistema operativo es el mismo procedimiento. Bueno, escogemos la opción nuevo. Bien, le ponemos un nombre, cualquiera, no importa. Podríamos poner... Aquí escogemos su sistema operativo, por ende es Windows XP, dejamos como está. Aquí le damos el tamaño de la memoria, lo voy a dejar en 192 MB. Aquí creamos un disco virtual de 10 GB. Aquí le pusimos el tipo de archivo de la unidad del disco duro, lo dejamos en BDI. Aquí el almacenamiento de la unidad del disco duro, lo dejamos todo en reservado a dinámica. Aquí es la ubicación, el tamaño que le vamos a dar o el espacio, lo vamos a dejar en 10 y creamos. Bien, una vez creado, vamos a iniciar, le damos un Enter. Bien, aquí escogemos en donde se encuentra ubicado nuestra ISO de lo que sería el Windows XP. Hacemos clic aquí. Bien, aquí seleccionamos el lugar donde se encuentra nuestra ISO. No sé dónde la tienen ustedes, yo la tengo en descarga. La tengo en thank you. Vamos a este y le damos a abrir. Y le damos a iniciar. Anotando todos los archivos. Para instalar Windows XP Presionamos lo que sería Enter Ponemos F8 y aceptamos Todos los términos Este es el espacio De la partición, como no hemos hecho Ninguna partición, le damos Entrar, instalar Esto aquí nos pide Que es una partición Utilizada del sistema Le damos Enter Y esperamos hasta que se acabe la instalación O termine de instalar Bien, bueno aquí está Está instalando la copia de los archivos En Windows Lo que sería En nuestro disco Brocal Esperamos un momento Para que acabe de copiar los archivos Bien, una vez terminado El programa de instalación Vamos a comenzar Con la configuración De lo que sería Windows Bueno aquí Lo que dice Que el equipo se reiniciará Si estás en Lo que sería VirtualBox Solo se va a reiniciar Lo que sería VirtualBox Pero En tu PC En tu sistema operativo Se va a reiniciar Así que no toques nada Absolutamente nada Y va a iniciar Normalmente tu PC Bien, ahí está Iniciando lo que sería Nuestro Windows Bien, aquí se va a demorar Otro ratito Mientras tanto Cortaré el video Para que no Senga tan largo El tema de la instalación De nuestro Windows Bien, un momento más Y termina lo que sería De instalar Los dispositivos necesarios Para Windows Bien, aquí vamos a tener que Configurar un poco Lo que sería Nuestra instalación Aquí nos piden Lo que sería Nuestra región Va a estar de De español Internacional Por lo que En el teclado No va a venir Con la ñ Aquí todos Dejamos como está Ponemos siguiente Ponemos el nombre De nuestro escritorio Ponemos cualquiera Ponemos usuario Y Vamos a poner Universidad O como ustedes Prefieran ponerle Ponemos siguiente Bueno, la clave del producto Bien, la clave De oro El cereal de oro Les dejaré en la descripción Ponemos siguiente Esto es el nombre De nuestro equipo La contraseña Si le vamos a poner Pero como no Lo voy a poner yo Ustedes pueden ponerle La que quieran Le voy a dar siguiente Esto es lo que sería Nuestro calendario Lo que sería América Central Y le damos siguiente Y esperamos a que Finalice nuestra instalación Bien, aquí vamos a dar Lo que sería la configuración Típica De nuestra red Es nuestro grupo De trabajo Vamos a hacer todo normal Ponemos siguiente Y esperamos Bien, una vez terminada Lo que sería la instalación De nuestro Windows XP Se iniciará nuevamente Nuestro maquinado Lo que sería VirtualBox O sea, no tocan nada Dejan lo normal Que inicie Y comenzamos a usar O a dar los últimos toques Configuraciones De lo que sería Nuestro Windows XP Podemos aceptar Solamente es un aviso De lo que será Nuestra pantalla Podemos aceptar Y esperamos un momento Bien, esta es la presentación De lo que sería Nuestro Windows XP Bien, aquí las últimas Configuraciones De lo que sería Nuestro Windows XP Vamos a darle siguiente Bien Esto es para ayudar A proteger Lo que sería Nuestro equipo Windows XP Aquí podemos activar Las actualizaciones De nuestro Octivirus Serán automáticas Ponemos el siguiente Aquí le damos a omitir Si es que tu equipo Está conectado a internet Bien Ahora Ponemos no quizás Esto es para registrar Nuestro equipo Lo que sería En Microsoft Ponemos no quizás En otro momento Ponemos siguiente Aquí es el nombre Solo vamos a tener Un usuario En un cuarto Va a poner usuario Y le damos siguiente Y le damos en finalizar Esperamos un breve momento Ya que inicie Windows Bien Bien Aquí es lo que ya está En nuestro Windows XP instalado Vamos a darle los últimos toques Aquí le damos a Reiniciar nuestro equipo Pero Pero Ustedes no tocan nada Si es que está Desde su computadora Dejan que inicie normalmente Y le damos en finalizar Y le damos a Y bien, aquí tenemos nuestro Windows XP instalado y listo para usar Todo está normal Ahora, todo lo que sería de nuestros drives Si nos falta algún drive, voy a hacer un video relacionado con eso Lo voy a dejar en la descripción Para que si es que les falta algún drive de lo que es la instalación Puedan ustedes instalarlo fácilmente sin problemas Desde un programa que les dejaré en la descripción Junto con el enlace al siguiente video Gracias por mirar Y esto ha sido todo sobre nuestra instalación de nuestro Windows XP profesional Hasta la próxima